Una entrega de juguetes y dulces realizó la Municipalidad de Yanquihue a las juntas de vecinos y otras sentidades sociales de la comuna con el efectivo de la realización de las fiestas de Navidad de cada institución. La entrega se realizó en el frontis del municipio y contó con la presencia del alcalde Juan Fernando Vázquez y el viejito Pascuero, quien entregó los presentes a cada institución, además de la interpretación de Villancisco por parte de la banda instrumental municipal. Según el alcalde Vázquez, esta entrega es una manera de llegar a aquellos sectores que tienen menos recursos. El objetivo nuestro, como todos los años, es que ningún niño nuestro quede sin juguetes y que a través de una ONCE que ellos mismos organizan puedan recibir este juguete que refleja, yo diría, una ilusión, una esperanza y a través de ello reflejar también la posibilidad concreta de tener una comuna más fraterna, una comuna donde los yanquihuanos todos tenemos respeto, cariño, somos diferentes pero vivimos en un territorio común. Este beneficio entregado por la Dirección de Desarrollo Comunitario alcanza a más de 20 instituciones, entregándose más de 1.700 juguetes para los pequeños de toda la comuna de Yanquihue. Gracias. Gracias.